Marte, el planeta rojo, el cuarto planeta más cercano al Sol. Durante siglos, los humanos observamos a nuestros vecinos e imaginamos un mundo extraterrestre. Y con el avance de la tecnología y con los telescopios que nos acercaron a ese mundo, comenzamos a observar signos de vida. A comienzos del siglo XX, destacados astrónomos calificados observaban este planeta y creían que tenían pruebas de que existía una civilización en el planeta rojo. Los terrícolas estamos preparados para entrar en contacto. Si hubiera vida en Marte, ¿qué forma tendría? Inicio segundo, cinco, cuatro. Nos dirigimos al espacio para averiguarlo. Pero cuando nos acercamos más al planeta rojo, descubrimos un nuevo misterio. Allí se encuentran todos los elementos necesarios para que haya vida. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿A dónde fueron todos? Marte es, diría, casi una obra de Shakespeare. Un mundo cautivante. Nos atrapa día a día. ¿Hay vida en Marte? Algunas personas creen que allí habitó una civilización antigua. Existió vida inteligente en Marte y construyeron una civilización. Pero las evidencias no nos dan aún la respuesta. Si hay vida en Marte, lo averiguaremos. En este planeta, la raza humana está a punto de hacer uno de los descubrimientos más importantes de la historia. Hablamos con escépticos y adeptos por igual para intentar determinar si hay realmente vida en Marte. Si alguien planea viajar a Marte, aquí le ofrecemos algunos consejos para que tenga en cuenta y así hacer que su travesía resulte lo más agradable posible. La expedición durará cerca de dos años y medio, incluso alrededor de 12 meses a bordo de una nave espacial interplanetaria. Así que, póngase cómodo. Debe pensar en detalle qué provisiones llevar. Será necesario llevar mucha agua, ya que por el momento no hay agua líquida en la superficie del planeta. Además, necesitará un traje espacial apropiado y suficiente suministro de oxígeno para respirar. Por último, Marte está una vez y media más lejos del Sol que la Tierra, lo cual significa que es un planeta frío, en el que la temperatura puede descender a unos 90 grados centígrados bajo cero, así que recuerde llevar ropa de abrigo. Pero dejando a un lado estos detalles, Marte tiene mucho para ofrecer. Allí se encuentra el volcán más grande que se conoce en nuestro sistema solar, un magnífico gran cañón e imponentes desiertos. Y los interesados en la cultura no pueden dejar de conocer la famosa cara de Marte. En resumen, viajar a Marte definitivamente será una experiencia gratificante. A pesar de que nunca pisamos este lejano planeta, sabemos mucho acerca de Marte. Pero lo que desconocemos es si hay vida allí. ¿Qué o a quién encontrarán los primeros astronautas cuando finalmente visiten Marte? ¿Hallarán extraterrestres que les darán la bienvenida o no encontrarán nada en absoluto? La pregunta acerca de si hay vida en Marte es fundamental, porque equivale a preguntar si estamos solos en el universo. Si en Marte nos encontramos con que hubo o hay vida allí, podremos decir que en nuestro sistema solar la vida surgió dos veces. Y en mi opinión será una prueba contundente de que en el universo abunda la vida. El descubrir vida en Marte puede revelarnos además muchos temas de nuestra propia existencia. La vida para nosotros está adaptada a este planeta aún con toda su diversidad. Para ello, observar a un planeta que fue capaz de crear un fenómeno que reconocemos como vida nos permitirá entender nuestra clase de vida de una forma más profunda y esencial. Las apuestas son altas en esta carrera por la vida y tal vez Marte lleve la delantera. Si queremos probar que existe vida en Marte, hay que ir allí. Pero ir a Marte no es tan sencillo. Los astronautas de la nave Apolo tardaron dos días en llegar a la Luna. El viaje de ida a Marte tardaría cerca de siete meses. El planeta Marte tarda casi el doble que la Tierra en girar alrededor del Sol. Por lo tanto, la misión espacial debería planificar su despegue cuando los dos planetas están cerca. Y el desafío de traer de regreso a la misión es incalculable en cuanto a su complejidad. Esta es precisamente una de las razones por las que no se intentó realizar una misión tripulada. Y esto es lo que el Dr. Robert Zubrin de la Sociedad de Marte quiere hacer. El Dr. Zubrin es un ingeniero astronáutico con más de 15 años de experiencia en la industria aeroespacial. Planeó este viaje a Marte durante los últimos 20 años y creó una novedosa forma de hacerlo. Si queremos ir a Marte, tendremos que viajar con poco equipaje, vivir de la Tierra. Lo que impide realizar una misión a Marte es el gran volumen de masa, principalmente el proper gold de la nave, que habría que llevar allí y regresar. Pero el Dr. Zubrin planea llevar la provisión requerida y luego producir lo necesario en el planeta. Hay tres cosas que planeamos producir en Marte. La primera y más importante es proper gold, luego agua y por último oxígeno. Todo esto puede hacerse con esta máquina. Aquí explica cómo funciona. La atmósfera marciana está compuesta por el 95% de dióxido de carbono. Bombeamos este material dentro del reactor, lo mezclamos con un poco de hidrógeno y puede producirse metano o monóxido de carbono o una mezcla de los dos y agua. Las mezclas de metano y dióxido de carbono pueden utilizarse como propergoles de la nave espacial para el viaje de regreso a la Tierra. Con respecto al agua, podemos simplemente beberla o electrolizarla y convertirla en hidrógeno u oxígeno. El oxígeno resultante podemos utilizarlo para respirar o como proper gold del cohete. Así funciona la máquina. Produce combustible, produce oxígeno y produce agua. De esta manera habrá suficiente espacio en la aeronave para los alimentos. Parece sencillo y no es solo una teoría. Subring probó y perfeccionó esta tecnología trabajando con aire marciano durante años. Este es un motor para cohete a menor escala que funciona con oxígeno, metano y dióxido de carbono. Funciona y funciona muy bien. Estos son excelentes propergoles. Se encienden simplemente con una bujía una y otra vez. A pesar del trabajo realizado por el Dr. Subring, enviar una misión tripulada a Marte es demasiado caro y peligroso. En cambio, la Comunidad Espacial Internacional dispuso una serie de exploradores robóticos no tripulados sobre y alrededor del planeta. Pero Subring comenta que dejar a los robots la tarea de investigación de campo deja mucho por descubrir. Sí, podemos enviar robots a Marte y apoyo esta idea. Creo que debemos enviar muchos más robots a ese planeta. Los robots pueden hacer todo tipo de descubrimientos. Pueden brindarnos toda clase de datos. Pueden tomar imágenes de la superficie del planeta y tal vez identificar interesantes objetivos para explorar. Pero no nos dirán lo que necesitamos saber. No nos dirán si hay vida en Marte. ¿Qué opina el Dr. Subring de la posibilidad de que haya vida en Marte? Si vemos el universo con una visión naturalista, diremos que no hay nada especial sobre la Tierra. Y que si aquí pudo desarrollarse la vida, puede hacerlo en cualquier lugar de similar ambiente. Si existe vida allí, lo averiguaremos. Pero puede haber una forma más sencilla de averiguarlo. La respuesta puede estar incluso aquí, en la Tierra. Cada año, cientos, tal vez miles de extraterrestres nos visitan. La mayoría llega en silencio y se va sin que lo notemos. Pero algunos ingresan a la atmósfera con un glorioso resplandor. Estos extraterrestres son los meteoritos. Durante siglos, se consideraron estas rocas celestiales como curiosidades y con frecuencia terminaban en museos locales o colecciones privadas. Pero la información que contienen los meteoritos es tan valiosa que hoy los científicos envían equipos en busca de ellos. Los meteoritos caen a la Tierra de forma azarosa. Pero el lugar más conocido por su abundancia de meteoritos es la Antártida. Cada año, una gran cantidad de científicos arriesgan sus vidas en el helado continente. Allí rastrean los helados terrenos de forma sistemática en busca de oscuras y reveladoras formas que contrastan con el azul blanquecino del hielo. En una de esas expediciones, se encontró ese meteorito que conmovió a toda la comunidad científica. El equipo responsable del descubrimiento lo envió a las instalaciones del Centro Espacial Johnson, en Houston, donde la NASA mantiene a los extraterrestres hallados. Se trata del descubrimiento 84001, también conocido como Meteorito Allen Hills. Esta extraña roca verde se mantuvo en estricta cuarentena. Se procesó, se estudió y se buscaron respuestas acerca de su lugar de origen. A pesar de que tardaron 10 años, los investigadores finalmente llegaron a la verdad. Esta roca provenía de Marte y tenía un secreto para contar. Hoy, la roca 84001 nos habla luego de miles de millones de años y millones de kilómetros. Nos habla de la posibilidad de la vida. La mejor prueba de que existe vida en Marte puede no hallarse oculta en una extraña roca. Algunos creen que el principal indicio nos mira a la cara. Richard Howland dedicó su vida a estudiar imágenes que se transmiten a la Tierra desde diversos orbitadores en Marte, sistemas de vigilancia que orbitaron el planeta rojo por más de 30 años. En 1976, las primeras imágenes de la superficie de Marte que envió el orbitador Viking a la Tierra mostraron a Howland algo increíble. Observé esas imágenes y pensé, Dios mío, lo que veía era asimétrico, tenía proporciones, parecía una estatua. Howland se refiere a esta asombrosa imagen, una estructura con forma de cara del tamaño de varias cuadras. Y eso no es todo. Howland vio otras estructuras que rodeaban a la anterior, erosionadas por el tiempo, que se asemejaban a las ruinas de una ciudad monumental. Se veía sorprendente como una fotografía aérea de las pirámides en la meseta de Giza. Era como un complejo construido por alguien que tenía una figura similar a una esfinge que miraba hacia el espacio desde las arenas de Marte al telescopio que giraba a 1.600 kilómetros por encima de la superficie. Alguien habitó allí y se ocupó de dejar la mejor huella de eso. La teoría de Howland despertó a varios escépticos con el correr de los años. ¿Pero existe realmente vida en Marte? ¿Existió alguna forma de vida extraterrestre allí? ¿De ser así, hacia dónde fueron? La idea de que Marte habitó una raza de seres inteligentes no proviene de la ciencia ficción, sino de evidencias científicas. En los primeros días de la humanidad, Marte dejaba ver su leve brillo rojo en la oscuridad de la noche, por lo cual algunos deducían que se trataba de un dios, el dios de la guerra, claro. Pero luego los astrólogos, mediante un nuevo aparato denominado telescopio, determinaron que muchas de las luces en el cielo podían ser planetas muy similares al nuestro, lo cual significaba que podían existir otras civilizaciones y formas de vida allí. Marte se convirtió en la principal atracción gracias a un astrónomo italiano, Giovanni Schiaparelli. En 1877, Schiaparelli dirigió su telescopio hacia la superficie marciana y observó la presencia de lo que denominó canali. Con este término se refería a surcos naturales. Pero debido a una desafortunada traducción, surcos se convirtió en canales, lo cual implicaba estructuras creadas intencionalmente. El término canal, ahora aplicado a Marte, despertó inmediatamente la imaginación del público. Si en Marte había canales, en especial lo suficientemente grandes como para ser vistos desde la Tierra, seres muy inteligentes los construyeron. El astrónomo estadounidense Percival Lowell fue quien difundió notablemente este rumor. Lowell era un hombre muy respetado, de buena familia, apasionado por la astronomía. Se mostró fascinado con los surcos de Marte y solía pasar noches enteras observando el planeta rojo. Lo que Lowell creyó ver fue un mundo desaparecido entrecruzado por vías fluviales no naturales. Tal vez, escribió, debido a la escasez de agua, estos seres construyeron un sistema de irrigación que rodeaba el planeta. Para el siglo XX, la idea de que existían habitantes en Marte llegó a destacados medios de comunicación. En 1911, el New York Times declaró, marcianos construyen dos inmensos canales en dos años. En general, se creía que la civilización marciana era más avanzada que la nuestra, pero cada nación en la Tierra también proyectaba hacia la sociedad marciana la visión y miedos de su propio futuro. En este filme ruso de 1924, por ejemplo, se mostraba un planeta Marte que iba hacia la revolución del proletariado, que al final se convertía con éxito en comunista. Pero mucha gente creía que Marte estaba desapareciendo, que era solo cuestión de tiempo para que los marcianos nos contactaran. Incluso mucha gente creía que estaban utilizando otra nueva tecnología. Aquí Seth Shostak. Adelante usted. La radio. El astrónomo Seth Shostak lo explica. La historia se remonta a los precursores de la radiofonía, y nadie mejor que Nikolai Tesla. Uno de los ingenieros en electrónica más brillantes de todos los tiempos, Nikolai Tesla, fue el primero en afirmar que alguien en aquel planeta trataba de llamar nuestra atención. En 1899, Tesla experimentaba con un invento eléctrico que básicamente actuaba como una gran antena cuando percibió algo extraño, señales repetitivas considerablemente distintas de las que recibió de las tormentas y los ruidos generales de la Tierra. Era obvio que él atribuyera este fenómeno a seres inteligentes, porque, según Tesla, solo los transmisores podían producir sonidos radiales. Por lo tanto, supuso lógicamente que si oía esos sonidos, era porque alguien los emitía. Tesla tal vez estaba equivocado, como nos explica Shostak en su programa semanal en la radio SETI. En realidad no sabemos con certeza lo que oyó Tesla, pero lo más probable es que se tratara de algo que llamamos Whistler. Se trata simplemente de truenos lejanos, descargas de relámpagos que producen ondas de radio naturales que se distorsionan con la atmósfera a medida que se propagan alrededor de la Tierra y hacen un sonido que se asemeja a un silbido. La ciencia moderna puede tener una explicación para estas señales, pero de algún modo Tesla era un adelantado para su época. La idea de enviar señales de un planeta a otro tenía sentido e inspiró luego a entusiastas radioaficionados a estar atentos a posibles señales del espacio exterior. Pero si hubo algún mensaje, parece que nosotros no lo recibimos, por lo cual los marcianos se tornaron peligrosos. Interrumpimos nuestro programa musical para dar un boletín especial de noticias intercontinentales. En 1938, los marcianos atacaron la Tierra. En realidad se trató de una representación radial basada en el libro de H.G. Wells, La Guerra de los Mundos, pero mucha gente creyó que era verdad y que la Tierra estaba frente a un inminente ataque extraterrestre. Por cierto, los marcianos aparecieron desde las alturas y descendieron en las salas de cine. Llegaban en una desconcertante variedad de formas y tamaños. Venían armados con armas láser, pulverizadores, evaporadores, rayos letales y besos mortales. Buscaban oro, armas, mujeres y sangre humana y, extrañamente, no eran muy amigables. En poco tiempo se informaba sobre verdaderos platos voladores en todas partes, desde San Francisco hasta Timbuktu, y allí nació el fenómeno de los raptos extraterrestres. Según parecía, el mundo estaba loco por los extraterrestres. Pero con este vuelco, la imaginación popular, en realidad, hizo que la humanidad diera un gran salto. En los próximos ocho años, los Estados Unidos construyeron un sistema de transporte para llevar hombres al espacio. En realidad, la Luna fue lo más lejos que llegaron y allí no había extraterrestres. Pero el hecho era que si nosotros podíamos hacer un viaje de esta naturaleza, existía al menos la posibilidad de que vida extraterrestre fuera capaz de hacer viajes interplanetarios. Con los avances de la tecnología, enviamos un robot de reconocimiento a Marte. El amarizaje fue un éxito. El robot tocó el suelo, se encendió la cámara y por fin obtuvimos una buena imagen del planeta rojo. No era lo que esperábamos. ¡Qué decepción! Luego de siglos de suponer que Marte estaba habitado, que había ciudades, que tenía canales, y la realidad era que se veía un lugar espantoso, horrendo y muerto. Luego de años de suposiciones, según parecía, Marte era un planeta muerto. Pero, ¿es cierto? Es posible que nadie habite este planeta. Pero si debemos creerle a Richard Haugland, Marte alguna vez estuvo habitado por una magnífica civilización. Haugland es el principal investigador de la misión Enterprise, un grupo independiente de científicos, investigadores y entusiastas de Marte que durante años trataron de probar esta teoría, tal como nos explica Haugland, la razón fundamental de esta creencia es sencilla. Si hubiera una frase para describir este problema de convencer a los científicos que realmente existe una civilización antigua en Marte, diría, es la geometría. El tema es la forma de cara de esta imagen tomada en 1976 de la nave espacial Viking. La NASA afirma que es una formación rocosa natural, pero Haugland opina lo contrario. Si se observan las proporciones, la ubicación de la boca, la nariz, los ojos, conforman las estatuas convencionales que representan la forma humana y se remontan precisamente a miles de años atrás. Además descubrió lo que, en su opinión, es una relación geométrica muy compleja entre varias estructuras ubicadas alrededor del rostro. Haugland afirma que el diseño de esta región, denominada Sidonia, es similar al que observamos en antiguos complejos en la Tierra. Hay alineaciones, hay paralelismos, hay una linealidad en ángulo recto. Según parece, poseen una relación específica respecto de la cara, de otra enorme estructura en el planeta, de otras estructuras. Para aplicar esta teoría, utilizaron programas que analizan imágenes por computadora en busca de elementos que no coinciden con el paisaje circundante. La cara y las estructuras se clasifican como anormalidades, lo cual, según Haugland, implica que se trata de construcciones artificiales. Esta es una imagen real y esta es una imagen fractal. Y una vez más, la potencia de la señal es básica. Para ser precisos, diremos que la computadora simplemente encuentra aquello para lo que fue programada. No puede determinar si un aparato es o no natural, pero Haugland sostiene que hay cosas que podemos observar nosotros mismos. Esta pirámide parece tener una forma tetraédrica con una cima exacta y ángulos marcados. Esta estructura fue hecha sin duda por alguien porque este tipo de estructuras no se producen a partir de la naturaleza. Si alguna vez visitamos este lugar, ubicamos la entrada a esta construcción, recorremos el interior, porque si el exterior se preserva en esta forma extraordinariamente original, imaginemos lo que nos espera en su interior. Pero si existió una civilización, ¿qué ocurrió con ella? Aquí es donde el tema se pone interesante, pero claro que aquí cruzamos la línea de la ciencia y pasamos a las suposiciones. Haugland opina que la NASA no investigó estas afirmaciones a fondo porque el gobierno está ocultando algo. Para mí hay algo encubierto, una conspiración si se quiere, con la diferencia de que no se las llama conspiraciones y no políticas. Según Haugland, el tema se remonta a un estudio poco claro de la institución Brookings, dirigido por la NASA y publicado en 1960. Existe una sección dedicada a lo que implica que la NASA descubra vida extraterrestre. El documento informaba que si se descubre, es decir, si la NASA descubre evidencias de extraterrestres, esta información debe mantenerse en secreto porque constituye la posibilidad, en caso extremo, de acabar con la civilización. Según se explica, parece que cuando una civilización entra en contacto con otra que está más avanzada desde el punto de vista tecnológico, la primera se encuentra en problemas. ¿Es posible entonces que el gobierno de los Estados Unidos oculte a seres extraterrestres para evitar un cataclismo social? De hecho, todos los informes de Brookings sugieren que debemos hacer más estudios. Zed Shostak opina a su vez que hay un error fundamental en la teoría de Hoagland sobre el encubrimiento. Si los extraterrestres están realmente cerca, tienen tecnologías avanzadas y son maliciosos como se supone que son, no importa lo que el gobierno haga, ¿no es así? Este es un enfrentamiento entre Bambi y Godzilla, quien por supuesto ganará. Shostak forma parte de una organización que basa sus trabajos en la idea de que no solo hay vida en el espacio, sino que algunas de esas formas tienen tecnología. Esta es la formación del telescopio Allen, construido y operado por la Universidad de California y el Instituto SETI. La sigla SETI en inglés significa Búsqueda de Vida Inteligente Extraterrestre. Se trata de un centro de operaciones integralmente científico dirigido por astrofísicos, ingenieros y científicos dedicados a temas planetarios con un claro objetivo. Es muy sencillo enviar señales de una estrella a otra. Es un tema básico. Podría haber miles, millones o más civilizaciones enviando señales de una galaxia a otra. ¿Por qué no buscarlas? El SETI básicamente presta atención al universo en un intento de captar alguna señal del espacio. Para ello, el SETI utiliza receptores de radio altamente sensibles que exploran sistemáticamente los miles de millones de galaxias en nuestro universo. Es como pasear por el sintonizador de la radio de su auto, solo que a escala cósmica. Ahora bien, no nos interesa qué tipo de señal buscamos. Rastrear un mensaje requiere de otro tipo de tecnología que no tenemos ni tendremos hasta que no sepamos que están enviando señales. buscamos señales que nos digan que su transmisor está en funcionamiento. Puede parecer que buscamos una aguja en un pajar. Sin embargo, la astronomía avanzó ampliamente en la identificación de estrellas y planetas más allá de nuestro sistema solar. Gracias a esto y a los continuos avances tecnológicos, el SETI puede investigar con más precisión y su objetivo es más antiguo que la humanidad. Buscamos algo que nos demuestre que formamos parte de un paisaje más amplio. No somos simplemente química desbordada en este pequeño mundo escondido en un rincón de una galaxia sin nada de especial en un enorme universo. Entonces, el SETI estableció contacto. En 1997, captamos una señal utilizando un telescopio en West Virginia que parecía real y estábamos muy entusiasmados a tal punto que todos estaban inmóviles frente a los monitores observando lo que sucedía. La señal tenía todas las características de lo que el SETI clasifica como contacto extraterrestre. Una de ellas era que ocurría en una frecuencia muy reducida. La naturaleza produce muchas ondas de radio, pero estas se registran como estática general en el sintonizador. Sin embargo, esta provenía de un lugar determinado en el cosmos. Durante esa noche, los científicos intentaron localizar la fuente de esta señal. Me di cuenta de que el mundo no sería el mismo a partir de ese día. Estaba realmente muy nervioso porque no sabía cuáles serían las consecuencias. Tardaron tres días, pero finalmente los ingenieros y los científicos identificaron la señal y no era un extraterrestre. Finalmente, la señal correspondía a un satélite de investigación europeo, el satélite SOHO, cuya señal entró en el sistema de nuestra antena y esto resultaba un poco decepcionante. Hasta la fecha, el experto en este campo, el SETI, no encontró evidencia de vida extraterrestre. A partir de ahora, podemos afirmar que no hemos llegado a ninguna prueba concluyente de la existencia de vida, ya sea inteligente o no, más allá de los límites de la Tierra. ¿Qué significa esto respecto de Marte? 30 años de observación a la distancia aparentemente no hicieron más que confirmar que nuestro vecino más cercano está muerto. Pero la idea de que exista vida en Marte comenzó su regreso a escena y todo se lo debe al agua. Cuando el científico de la NASA Chris McKay observó las imágenes de la nave Viking en 1976 y vio un planeta Marte desolado y muerto, se sintió intrigado. Tuve una impresión abrumadora, era como ver las luces de una casa encendida sin nadie dentro. McKay se refiere a lo que poéticamente llama el fantasma del agua desaparecida. Aquí en el desierto Mojave explica qué significa. Ya no hay agua en el lecho de este lago, pero la geología a la superficie del suelo demuestran que aquí alguna vez hubo agua. Y esto es lo que vemos en Marte. Observamos fondos de lagos secos, vemos lechos que ahora están secos, pero alguna vez contuvieron agua. Esta es una prueba de que en Marte hubo agua y es precisamente el agua lo que nos interesa desde el punto de vista biológico. En realidad, el Mojave recibe 12 centímetros de lluvia al año, pero el doctor McKay emplea este desierto como una zona casi árida en donde realizar experimentos relevantes a su teoría acerca de Marte. Y según parece, la vida crece en estas condiciones. Encontramos vida microscópica, alga microscópica que pudo sobrevivir en estas condiciones. Este organismo, esta alga, es la versión seca del verdín. Permanecen en lo seco por meses, tal vez años, luego llega la lluvia y rápidamente se asientan y comienzan su proceso biológico. Luego se secan y vuelven a asentarse para esperar una vez más. El doctor McKay no afirma que Marte está poblado por alga seca, pero opina que hay probabilidades de que haya existido una vida anterior. Si imagináramos cómo fueron los últimos marcianos cuando Marte dejó de ser un entorno bastante húmedo y semejante a la Tierra para convertirse en el desierto seco que es hoy, tal vez serían organismos como este. Por lo tanto, según McKay, si alguna vez existió vida en Marte, es probable que haya sido microbiana. Y los microbios nos llevan al punto de partida. Algunos científicos opinan que ya se encontró vida en Marte debido a algunas misteriosas pistas halladas en un meteorito de Marte. La vida en Marte puede ser más parecida a pequeñas verdes rocas que a pequeños hombres verdes. En 1976, la misión Viking que se dirigió a Marte fue un logro de la exploración espacial realizada por el mundo moderno. Pero inesperadamente existen datos que pueden utilizarse para estudiar más adelante a nuestros visitantes extraterrestres. Meteoritos que permanecen en cámaras frigoríficas en la Tierra. Tenemos meteoritos que hemos sabido que lo son durante cientos de años, pero no supimos que provenían de Marte hasta que la nave Viking amarizó y midió los gases de la atmósfera. Y los científicos estudiaron esos gases, con lo cual se demostró que eran los mismos. Pero, ¿cómo es que llega una roca marciana a la Tierra? Los científicos opinan que se debe a una explosión, probablemente a causa de un meteorito que choca con Marte. Lanza una roca desde el planeta hacia el espacio. Luego cae estrepitosamente a nuestro sistema solar. Si tiene suerte, es atrapada por la gravedad de nuestro planeta y se precipita a la Tierra. Según el científico de la NASA, Dr. Everett Gibson, estos meteoritos iniciaron un sorprendente viaje hacia el descubrimiento. Para que haya vida, es necesaria el agua, es necesario el carbón, es necesaria una fuente de energía y los procesos geológicos. Estos cuatro elementos fundamentales pueden observarse en el interior de los meteoritos marcianos. Es posible que se hayan dado las condiciones apropiadas para que exista vida en Marte, tal vez en el pasado. Y según parece, la NASA estaba a punto de probar esta teoría. Gracias a ese extraño y pequeño meteorito 84001 proveniente de Marte. 600 millones de años, luego de la formación de esta roca en la corteza de Marte, se observa agua que filtra a través de las rocas saturada en dióxido de carbono proveniente de la atmósfera marciana. Como el agua se evapora, puede dejar rastros de carbonato. El meteorito confirmó la idea de que Marte hubo agua alguna vez. El carbonato contiene sustancia orgánica, los carbonatos contienen un mineral óxido de hierro, la magnetita. Aquí en la Tierra, la magnetita, esencialmente cristales magnéticos, resulta por lo general de formas de vida microscópicas. Los investigadores buscaron aún más en profundidad utilizando el microscopio más poderoso con el que contaban hasta el momento. Y la sorpresa fue aún mayor. Observaron lo que parecían estructuras diminutas con formas de gusanos. Los científicos estaban entusiasmados pero cautilosos. Entonces, la biología pudo haber sido una explicación. Pudo haber habido señales de algo como un proceso vital. Finalmente, se afirma así que hubo vida en Marte. Desde que se habló de ellos, los microbios presentaron controversia. Los críticos dicen que los carbonatos, sustancia orgánica y cristales de magnetita pueden explicarse a través de procesos no vitales. Y mucha gente cree que las estructuras con forma de gusanos en realidad son masas de material de revestimiento utilizado para evaluar la muestra en el laboratorio. Otros, en cambio, señalan que la roca pudo haberse contaminado en cualquier momento en el transcurso de miles de años en los que permaneció aquí en la Tierra. Sin embargo, la posibilidad de que existan bacterias marcianas reforzó la teoría de la vida en Marte. Si alguna vez Marte fue un entorno más cálido y húmedo y contuvo algún tipo de forma de vida microbiana, ¿sobrevivió? ¿Se desarrolló y creció hasta convertirse en estructuras complejas? La idea es atractiva pero poco probable, especialmente si se tiene en cuenta que las condiciones en Marte son áridas, radioactivas y extremadamente frías. Suele decirse que lo más probable es que nada sobreviva en este ambiente hostil. Sin embargo, es posible que estemos subestimando la naturaleza de la vida microbiana. La astrobióloga Penny Boston busca vida en Marte sumergiéndose profundamente en el centro de este misterio. Este es un tubo de lava, una cueva subterránea formada por el flujo de lava subterráneo durante una erupción volcánica miles de años atrás. Y la doctora Boston tiene un objetivo particular. A veces están en grietas, a veces son difíciles de ver. Ahí hay uno. Este es un extremófilo. Buscamos lo que los astrobiólogos llamamos extremófilos en este entorno. Esto significa que son organismos que viven en condiciones muy difíciles. En este caso, los organismos viven en una cueva muy fría, casi helada. Construyen su medio de vida sin los beneficios de la luz del sol. Y en esta cueva no hay casi nada para comer. En los últimos años, los científicos descubrieron microorganismos muy tenaces que viven en toda forma de condición extrema. Y si pueden hacerlo en la Tierra, ¿por qué no en Marte? Creemos que Marte está cubierto de tubos de lava. Creemos que si buscamos organismos que viven en estas condiciones extremas en la Tierra, podemos aprender mucho acerca de lo que tenemos que buscar en Marte y que es posible que esos organismos marcianos similares puedan persistir en ese planeta en lugares muy semejantes a un tubo de lava. Para averiguarlo, la doctora Boston creó sus propias biosferas. Básicamente expone una serie de formas terrestres microscópicas a diversos elementos que pueden existir en Marte. Estas formas fueron sometidas a niveles de radiación ultravioleta similares a los de Marte y ciclos de temperaturas similares también. Además, les dimos composiciones atmosféricas de niveles muy bajos de dióxido de carbono con no más de un décimo de la densidad de la atmósfera de la Tierra y los probamos en estas condiciones. Hasta el momento, la doctora aisló 36 cepas diferentes de organismos que se desarrollaron con éxito, lo cual en teoría significa que al menos pueden sobrevivir formas de vida en las condiciones extremas de Marte. Pero hay un problema. Algo que sabemos con certeza es que todas estas formas de vida en nuestro planeta requieren de agua líquida. No sabemos si esto será así en otros planetas, pero creemos que allí donde haya vida tendrá que haber agua. Este simple hecho ayudó a los científicos en el siglo XXI a perfeccionar la búsqueda de vida en Marte y planear una estrategia más integral. El doctor Jim Garvin es jefe científico del Centro Espacial Goddard y veterano del Programa de Exploración a Marte de la NASA. La NASA utiliza la expresión siga en el agua. Observar la historia y los registros y la abundancia y existencia de agua es una magnífica forma de buscar algo tan difícil, quizá esquivo, como la vida. Ya sabemos que Marte fue húmedo alguna vez en su historia y que tiene reservorios de hielo en sus capas polares. Pero con el uso de tecnología de percepción a distancia, la NASA descubrió lo que puede ser evidencia de un ciclo de agua moderno. Descubrimos decenas de miles de hondonadas de laderas que liberaron líquido, probablemente agua, en un pasado geológico muy cercano. Los científicos descubrieron también que Marte cuenta con un vasto reservorio subterráneo de hielo que une cerca del 30% del planeta. El reservorio de agua debajo de la superficie puede incluir áreas de líquido. Es posible que haya líquido debajo de las capas de hielo a cientos de metros de profundidad, a decenas de metros de profundidad. Todo esto indica que existe un ciclo de agua moderno en Marte. Donde hay agua puede haber vida y cuando hablamos de vida el Dr. Garvin está a favor. Ausencia de vida en el sentido más amplio en toda la historia de Marte. ¿Esto es posible? Yo creo que no. Todas estas construcciones y condiciones iniciales, las mismas que creemos que existieron en los comienzos de la Tierra deben haber existido en Marte. Entonces, la historia de dos planetas, ¿dónde difieren? Por ello, la Comunidad Espacial Internacional tiene a Marte como objetivo. Durante los últimos 30 años se lanzaron docenas de misiones no tripuladas. Pero el planeta rojo se convirtió en una especie de triángulo de las Bermudas que registra que dos tercios de todas las misiones fracasaron. Teniendo en cuenta el peligro y los altos costos, los planes para lanzar una misión tripulada se fueron postergando durante décadas. La NASA planeaba enviar tripulación a Marte para el año 1981. Esos planes eran posibles. Deberíamos haber llegado a Marte hace 25 años. Bob Subrim es presidente de la Sociedad de Marte, una coalición de científicos provenientes de todas las ramas de la Comunidad Espacial Internacional. La sociedad trató de persuadir por años al Congreso, la NASA y el gobierno de mantener la exploración a Marte en la mira. El doctor Subrim hizo sus propios preparativos. La Sociedad de Marte estableció módulos de habitabilidad análogos a Marte en los desiertos de Utah y el lejano paisaje de la isla Devon en Canadá. Lo que hacemos en estas estaciones es lo que podría denominarse investigación de procedimiento. Tratamos de averiguar qué técnicas y tácticas de campo serían más útiles en Marte, qué tecnologías resultarían más útiles para la tripulación. El doctor Subrim planea algo más que un veloz paseo por el espacio. Planea colonizar el planeta. Nos concentramos en Marte porque es el planeta que tiene los recursos necesarios para mantener la vida y por lo tanto algún día tal vez una civilización humana. Para Subrim, Marte es la nueva frontera. Si hubo o no vida en Marte, si hay o no vida en Marte, el punto es que la habrá y será vida humana. Persiste aún el misterio de las pirámides, el supuesto sello de una antigua civilización marciana. ¿Será posible que los seres que construyeron la cara estén de regreso? ¿La enigmática cara de la región de Sidonia será una señal de una civilización perdida? Lo irónico es que obtendremos algunas pistas en la Convención Internacional de Ciencia Ficción en el sur de California. No vinimos aquí en busca de monumentales constructores marcianos, sino para encontrarnos con el astrónomo Phil Plait. El objetivo de Plait es brindar a los participantes una buena dosis de evidencia científica. Y hoy nos habla de la cara en Marte. Cabe aclarar que se trata de una roca que se parece a una cara y ni siquiera es una buena versión de una cara. Parece como si hubiera sido, no sé. Phil Plait es el creador de Mala Astronomía, un sitio web y un libro dedicado a desenmascarar lo que se llama pseudociencia. Y en su opinión, la solución a este acertijo marciano es sencilla. Hay un fenómeno llamado paraidolia. Es la tendencia a ver caras en patrones indefinidos. Esto se ve con frecuencia. Pero cualquiera fuera la razón, Phil Plait opina que no siempre puede confiarse en lo que ven nuestros ojos. Al cerebro humano no le agradan los patrones indefinidos. Quiere encontrar alguna forma real en esa indefinición aleatoria, aun cuando no haya ninguna. Así uno puede ver una serie de puntos y ver una cabeza o a Jesús. Pero es solo nuestro cerebro tratando de encontrar una forma en algo que no la tiene. Si observamos más de cerca el terreno marciano, veremos que según parece está cubierto de caras. Pero Plait insiste en que son solo formas semejantes a caras, no monumentos de civilizaciones antiguas. Pero Richard Hoagland, el principal defensor de la teoría de los monumentos en Marte, hizo frente a este argumento por años. Él sostiene que su teoría estaba basada en algo más que en una cara bonita. Si tuviera que apostar todos los años, que ya son casi 30 que llevo en esta investigación a que alguna vez hubo vida inteligente en Marte y que construyeron edificaciones, diría que la geometría de Sidonia está a 3 millones a 1 de ganar. Y para toda ciencia, cuando existe ese nivel de probabilidades a tu favor, puede afirmarse con un buen fundamento de que se trata de algo real. Pero el científico de la NASA Jim Garvin dice lo siguiente acerca de la geometría. Es posible formar figuras geométricas de la nada. Existe una cantidad infinita de diferentes figuras geométricas afines entre esta figura y aquella figura y esta otra y aquella otra. Tomar una de ellas como la respuesta a esta pequeña mancha de Marte, para mí y para toda la comunidad científica, es extremadamente arriesgado. Según Garvin, estas atractivas pirámides y formas terrestres tetraédricas se deben al viento. Si el viento sopla en una dirección durante un tiempo y la siguiente temporada sopla en esta y la siguiente en esta, ¿qué sucede? Con el tiempo, si persisten estas condiciones del viento, de la erosión de la arena, en este caso una colina de casi 10 cuadras en escala, pueden verse formas terrestres que se asemejan a una pirámide. Del mismo modo, otras estructuras denominadas yardangs se encuentran en las dunas del desierto occidental de Egipto. El Dr. Garvin define la región de Sidonia como un escenario natural moldeado por las fuerzas de la erosión. Pero, ¿qué sucede con la cara? Cuando veo esta figura en Marte, veo una real formación terrestre en relieve, una colina, con la magnitud de múltiples cuadras muy similar a otras 10.000 en Marte. Pero el Dr. Garvin opina que no puede probarse nada con una foto instantánea en dos dimensiones. Por ello, para analizar la estructura debidamente, creó el modelo en tres dimensiones de la formación terrestre combinando datos topográficos con una imagen en dos dimensiones de alta resolución. De esta manera, el Dr. Garvin puede observar la cara como si estuviera sobrevolando la zona con un helicóptero. Y desde esta altura, la cara se mezcla con el paisaje. No se ven ojos ni cara. Hay muchas maneras interesantes de ver esta figura. La más simple es la forma natural. Y esto siempre ha funcionado para la ciencia. Algunas personas se preguntan por qué la NASA no envía robots a investigar allí. Pero teniendo en cuenta el enorme costo y el desafío físico de depositar un invaluable equipo como el explorador rover de Marte, deben elegirse los destinos con sumo cuidado sobre la base de las prioridades científicas. ¿Por qué debemos considerar esto como primera prioridad? Esta pregunta queda para ustedes. Buscamos nuestros orígenes y la historia de la vida en el universo. No hay evidencia que apunte a esta pregunta hoy. Algunos aún creen en la magia de monumentos antiguos, mientras que otros se apegan a las evidencias que aporta la ciencia moderna. Durante siglos, el planeta rojo despertó nuestra imaginación. En mi opinión, lo más probable es que no encontremos vida. No hay evidencias, así que no me inclino por ni una ni otra respuesta. Las ansias de saber si existe vida en Marte son tan fuertes porque afectan nuestro lugar en el universo. Somos pequeñas, minúsculas cantidades de materia en un enorme espacio. Cuanto más entendemos la historia de la vida en este sistema solar, en este universo, más entendemos nuestra vida y nuestro propio destino. Hace 30 años que el hombre pisó un mundo exterior. Si la exploración del espacio se hará realidad en el futuro también, tal vez, es hora de que miremos hacia Marte. Existen algunos momentos en la historia en los que puede hacerse algo importante y creo que esta generación puede averiguar si estamos solos o no. Todos necesitamos esa respuesta. Si investigamos el universo y no encontramos evidencias de vida, debemos empezar a considerar seriamente la posibilidad de que la vida en la Tierra sea única, realmente única. Y este es un verdadero aporte de la Tierra al resto de la galaxia, al resto del universo. Tal vez, sea la propia vida. Quizás la peor de nuestras pesadillas marcianas es mejor que descubrir que estamos realmente solos en la inmensidad del espacio. Pero si existe vida en algún lugar del universo, nuestra mayor esperanza de descubrirla permanece en el planeta rojo, el sorprendente vecino que llamamos Marte. No. Gracias.